Música Bueno, yo soy Diego Rosso, percusionista, estuve viviendo en Costa de Marfil los últimos 5 años. Últimamente me dedico a la música africana y bueno, estoy de vuelta acá en Argentina. Bueno, musicalmente los marfilenios van en paralelo con todo lo que es el África, la música de percusión como algo que forma parte del eje de la vida de ellos. En realidad todo hace a una sola cosa, que es esto de la cultura y todo lo que te decía recién, pero no se puede desligar una cosa de la otra. Se toca para el que baila, se baila para el que toca, se canta porque se canta todo el tiempo, se acompaña con palmas y es la alegría del pueblo. Música Música Bueno, todo esto que tenemos acá viene un poco de todas partes. Más atrás hay instrumentos de origen latino y lo que está todo acá adelante es la batería de instrumentos de África del Oeste, por decirlo de alguna manera. Estos son de Costa de Marfil, de Preciso, y forman parte del complejo musical, como una versión moderna de todo aquello que está en los distintos pueblos. Bueno, estos que están acá, estos cuatro, se llaman Yembe, se les dice Tam Tam también. Esta batería se llama Dun Dun, a su vez están divididos en tres, Ken Ken Ni, Dun Dun y Zamban. Dun Dun, bueno, se podría entender que estos Dun Dun, Ken Ken Ni y Zamban, al mismo tiempo que esta es Tam Tam, son todos nombres muy percusivos, van cambiando también el nombre en algunas regiones, pero en líneas generales son los nombres que se utilizan. Música 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 Decidí volver a Argentina, porque Argentina es Argentina, es mi país, es hermoso, mi casa está acá y teníamos planes con mi esposa de tener nuestra familia, de hacer nuestra familia, ahora ya la tenemos, la tuvimos acá en Argentina y de a poco también nos dan ganas de armar cosas, de armar un puente entre Costa de Marfil y Argentina, en cuanto a lo cultural, a esta música, que de a poquito lo vamos convirtiendo en realidad. Música 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 Música